Y aquí estamos con Antonio Granado de Equipo Español Me han dicho que el pescado es un poco extraño Sí, 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 sí Es un pecado un poco extraño, sí Es un poco... confuso Sí, 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 sí Es un poco confuso, sí Es un pescado no normal Sí, sí, no normal El pescado de Akerheim no es normal No Bien Bien